Hola a todos, es Cassandra Jaramillo con Aldía Dallas, aquí conmigo es Eugenio Derbez que anda visitando para hablar sobre su nueva película Hombre al Agua que es una comedia romántica clásica de los ochentas, tal vez lo reconoces que se llamaba Overboard, que en inglés se llama Overboard con Goldie Hawn y Kurt Russell Entonces Eugenio, te quería preguntar un poquito por qué elegiste esta película para rehacerlo en... Fíjate por qué crecí yo viendo esta película cuando era joven, yo estaba enamorado de Goldie Hawn y esta película era un clásico de la comedia americana yo me acuerdo que fui al cine a verla con mi mamá me encantó la veía siempre que la pasaba en la televisión repetida, siempre la he visto y cuando llegué a Estados Unidos y tuve una junta con los ejecutivos de MGM me dijeron, oye te interesaría hacer el remake de Overboard y yo así de pero claro, o sea, es una joya y así fue como me dieron la oportunidad de coproducir con ellos me dijeron, llévate el guión, piensa, métele mano hazlo con sabor latino para que la gente que te ve, tus seguidores les guste y es por eso que tiene este twist latino, tiene muchas escenas en español tiene actores mexicanos que me traje como Omar Chaparro, Adrián Uribe, Jesús Ochoa la de Club de Cuervos, Mariana Treviño en fin, y tiene muchas escenas en español y otras en inglés y de todas maneras, si tienen familia que no habla inglés y que nada más les gusta ver películas en español logré conseguir que me permitieran doblar la película al español entonces va a salir en dos versiones una versión en inglés y una versión totalmente doblada al español excelente, y de traer a Omar Chaparro, Jesús Ochoa, Adrián Uribe ¿por qué fue importante, o sea, como abrir la puerta a más latinos que en los Estados Unidos que se vean en... mira, eso lo hice por dos razones uno, porque me gusta apoyar a mi gente, a mis amigos y dos, porque sabía yo que para mi audiencia para la gente que ha visto mis películas iba a ser muy importante ver caras conocidas caras que ellos ya saben porque me decían, ah, tenemos a tales actores gente que yo ni conocía me decían, pero es que son muy buenos actores le digo, ¿y qué tienen que ser buenos actores? mi gente, mi público quiere ver caras conocidas vamos a traer a estos cuates que son excelentes actores y lo único que los convenció fue que les dije, bueno, ¿quieren que los latinos llenen las salas de cine? bueno, entonces háganme caso así es que no me dejan quedar mal porque justo por eso cada vez ustedes van al cine y llenan las salas me dan armas para yo seguir haciendo este tipo de cosas seguir trayendo este tipo de cine si ustedes no van al cine luego ya no se puede así es que vayan el primer fin de semana que es el fin de semana del 4 de mayo o sea, el 5 de mayo weekend vayan todos al cine y se van a divertir muchísimo y ahorita, de rapidito o sea, vamos, tus otras películas clásicas que te encantan de comedia me gustaban mucho todas las de Peter Sellers me gustan también el humor de Ben Stiller ¿de cine mexicano? de cine mexicano bueno, las de Cantinflas claro las películas de Cantinflas que ya sé que son muy viejas pero era un cine divino o sea, tenía mucho corazón era un cine muy blanco humor blanco muy familiar así es que me gustan mucho las películas de Cantinflas las de Tintan también pero en especial las de Cantinflas pues Eugenio muchas gracias por hablar con nosotros con Al Día que te siguen los éxitos gracias y gracias por la entrevista acuérdense 4 de mayo todos al cine overwork para toda la familia perfecto